De un amor que da otro detrás Para la gente la gusta la molina Para las niñas La ilumina sigue cayendo Sigue cayendo Otro amigo Siste en el barrio Una camión No puedo creer que me amara Esa estrella negra No puede ser No puede ser ¿Por qué? Las vidas ya me amaste A la mujer Que te caminaba Sigue lloviendo Lloviendo ¿Por qué te asusté? Sigue lloviendo Lloviendo Ahora no te asusté La mujer que te amaba Se me fue al cielo A la mujer que te asustará Que me había tirado Para más y sin ti No puedo creer 그냥 malas Esa estrella No puedo ser No puede ser ¿Por qué siempre mataste a la mujer que canta a carabal? Y sigue lloviendo, lloviendo, y lo guardaste en su cielo Y sigue lloviendo, lloviendo, y ahora me encuentro solo Que me canta a su sangre, ¿por qué? Y sigue lloviendo, lloviendo, y lo guardaste en su cielo Y sigue lloviendo, lloviendo, y ahora me encuentro solo Que me canta a su sangre, ¿por qué? ¡Sí! 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 ¡Gracias!